Solo saben esconderse Como mentir Yo No tengo ese problema Yo Siempre digo la verdad Aun cuando mientas Escucha la verdad en lo que rimo Si hasta cuando fallo yo lo digo No necesito aparentar lo que no es mío Simplemente fluyo y sobran los testigos Son muchos los que saben Solo pregunta y verás Todo lo que digo es real Yo no me siento más que nadie compa Yo simplemente hago lo mío sin abrirte más la boca El karma pone todo en su lugar Y cada quien lo que le toca Guacha estoy con madre y eso que la plata es poca Dejé de andar buscando pendejadas Y me puse las pilas porque ahora son malas razones Para seguir en la jugada Me ando del oso odiando aquí y allá Si pa' todo sale el sol es de usted que lo quiera tapar Mejor una sea la causa Si no se me quedan pausa Yo sigo en recto solo dale play y escucha lo que pasa Es de la raza pa' la raza Un reinero ribereño loco neto está en la casa No es amenaza Se lo digo pa' que guache como está la pinche tranza Siga mi consejo porque los daños aquí son los que respaldan Trucha escucha la verdad en lo que rimo Si hasta cuando fallo yo lo digo No necesito aparentar lo que no es mío Simplemente fluyo y sobran los testigos Son muchos los que saben Solo pregunta y verás Todo lo que digo es real Otros piensan que acá y acá Pero no saben lo que uno se la tuvo que pelar Sigo haciendo la música real Ya se la sabe puro veneno del bueno y del más letal No ha sido fácil seguir en la batalla Lesiones y lecciones han habido Pero este perro no calla Se ha fallado chingo de veces Pero esas veces evolucionan con las fallas Así que ni le mueva Que sobran los soldados que respaldan a este loco Y son la mera crema Nunca imaginaba estar haciendo esto Pero gracias a la gente que me apoya sigo puesto Son las armas pa' esta guerra de la cual relato y cuento Honesto en esto, honesto Como cuando fumo el amor de me gusta un resto Siempre levantando ese DR Que es la placa de la cual yo represento Trucha, escucha la verdad en lo que rimo Si hasta cuando fallo yo lo digo Yo necesito aparentar lo que no es mío Simplemente fluyo y sobran los testigos Son muchos los que saben Solo pregunta y verás Todo lo que digo es real Trucha, escucha la verdad en lo que rimo Si hasta cuando fallo yo lo digo No necesito aparentar lo que no es mío Simplemente fluyo y sobran los testigos Son muchos los que saben Solo pregunta y verás Todo lo que digo es real Todo lo que digo es real Díganle buenas noches al malo ¡Vamos! Esta es la última vez que verán a un tipo tan malo como este Stojo ¿Vamos? Hola, lo que ope